Hace 30 años Melanie Griffith agradecía su globo de oro por armas de mujer… así. Otra Working Girl que debutaba en 1988 era Murphy Brown, en este caso en televisión. Candice Bergen también se levantó al día siguiente con un globo en la besilla y una resaca con un piano. En los globos se bebe, eso ya lo sabemos todos. Bergen está nominada este año de nuevo por el mismo personaje, por el mismo papel, el de Murphy Brown y ojo que no hay que descartar nada porque hace como cinco años a la otra rica y famosa Jacqueline Bissette, los de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood le regalaron un premio. ¿Por qué os acordáis a que no? Pues ella tampoco se acuerda. Vaya pedo amiga. Fue por una miniserie muy mala por cierto. Con permiso de la señora Maisel, molaría, molaría que le dieran el premio de comedia a Kristen Bell. Porque The Good Place es muy macarra y ella es una payasa, pero una payasa de corazón. Lo de Debra Mansing por Willy Grace, en serio, sería una tomadura de pelo. Y Alison Brie desde el año pasado como que ha perdido músculo, ¿no? ¡Qué chispa! Músculo. En drama no van a resistir la tentación de premiar a Julia Roberts, ¿sabes? Las cosas como son. Los de la HFPA se ponen tontones con las estrellas de cine en la tele. La primera vez que Julia Roberts ganó fue por Magnolias de Acero. Homecoming, la serie por la que está nominada, es estupenda y merecía algo más. Y ella está francamente bien. Es un personaje muy vulgar, muy vulnerable, pero de verdad. O sea, vulgar, ordinaria, bien. Como de mirar las ofertas en el súper y agobiarte porque no te quiero. Catriona Palt, Elizabeth Mosh y Sandra Oh, que por cierto, presenta la gala, o presenta la gala con Andy Samberg. Señoras, vuelvan ustedes al año que viene, que sus series continúan. No como la de Kerry Russell, la pobre, que va a tener un montón de premios en su casa, todos a nombre de su marido. Una cosa, por cierto, muy de los 80, como The Americans. Kerry, querida, ya saben lo que dicen. Agua pasada, no mueve molino. Tú dale al champán y le derriba. Agua pasada. Agua pasada, no mueve molino. Agua pasada, no mueve molino. Agua pasada, no mueve molino.